¿Sí? ¿Quién? Luisa... Sí, sí, Luisa. Luisa del Césic. Un momento, Luisa, no hables tan rápido que no te entiendo. ¿Qué ha pasado para que me llames a las... ¿Tras de la mañana? Sí. Oh, vaya. A ver si lo he entendido. Que desde el Césic estáis pensando en lanzar unas píldoras informativas a través de las redes sociales. Y habéis pensado en mí, en Rani Flamingo para divulgarlas. Vaya, Luisa, es todo un honor. Sí, y por supuesto, con una información rigurosa y entretenida. Pero, ¿y todo esto se te ocurrió a estas horas? No, no, no me importa. Me puedes llamar a cualquier hora, Luisa, por supuesto. Siempre a vuestro servicio. Sí, 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 me pongo a ello enseguida. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches. Vaya, tengo una misión. Una misión científica. Píldora Césic de conocimiento para el entretenimiento. Gracias. Gracias.